¡Suscríbete al canal! Y podemos estar en contacto directo contigo para que nos digas todas tus sugerencias, tus comentarios, a quien quieres ver en este programa. Y bueno, ya que andas por internet, pues pasa también a nuestras redes sociales, ya sabes MySpace, Hi5, Facebook y todas las demás que están apareciendo en pantalla para que nos digas a quien quieres ver, que videos quieres que pongamos, tus sugerencias, comentarios, que opinas del tour Señales, en fin, un millón de cosas porque queremos saber siempre más de ti. Y bueno, regresando a la página de Empo te voy a contar. Es bien fácil, cuando entras hay un botón verde, que bueno, es el de News para que estés enterado de lo último que pasa en el mundo de la música electrónica. Después el botón rojo te lleva directamente hacia nuestra programación y luego hay otro botón que es Empo Online. Es la tienda online que va a estar próximamente para que tengas todas las cosas de la música electrónica a un solo clic de distancia. Y bueno, como nos encanta consentirte en este programa, déjame te platico que tenemos boletos para que vayas a ver a Sandra Collins y a Dave Seaman, que se van a presentar en el Woda, antes lo que era Roots, el 29 de mayo. Y solo tienes que contestarnos una facilísima pregunta que es, ¿qué es Audio Therapy? Si lo sabes, manda tus respuestas a promociones arroba maslabel.com.mx. Y ya sabes, para hacer todo esto, lo más sencillo es hacerlo en Infinitum porque es la conexión más rápida. Yo me despido, pero no te olvides que después de los comerciales sigue media hora de Non-Stop Music, solo para ti de los videos electrónicos que más te gustan. Y bueno, nos vemos, ya sabes, los viernes a las 8 de la noche, los sábados a las 9, más todas las repeticiones que están apareciendo en pantalla. Ahora sí, me despido, que la pases muy bien. Bye.